eso ya para identificar como un negocio y entonces hay que ver bueno, eso activó toda esa fábrica y todo, ¿cómo la financiáis? y está financiado está financiado casi 50-50 con patrimonio o sea, con la plata que pusieron sus accionistas en un principio o que le han ido inyectando en el tiempo y la otra mitad con deuda y aquí cuando dice otros pasivos financieros y otros pasivos financieros son las deudas con bancos es la deuda que te genera interés esa es la delicada esa es la deuda mala, por así decirlo esta de acá, la no corriente es la de largo plazo y la corriente es la de corto plazo o sea, la CSU dentro de este año o en menos de los próximos 12 meses tiene que pagar 88 mil millones de pesos de alguna forma esa es la deuda que vence hoy día es una deuda chiquitita o sea, la CSU ¿cuánto tenía de caja? 300 y tanto sí 300 millones, 380 millones o sea, la CSU podría sacar plata al tiro de esa caja se queda con 300 millones en caja y paga esta deuda al tiro ya pero no puede hacer lo mismo con esta esta es la deuda gorda ¿cachai? que prácticamente igual que la caja se quedaría prácticamente sin sin plata en el bolsillo para fin de mes ¿me cachai? sí, sí, sí eso es lo que te dice esto y cuando uno ve el capital aquí tú vas viendo esta es la plata que pusieron los inversionistas en su momento ya cuando hay un aumento de capital sacan plata de su bolsillo y lo meten a la empresa por eso te acordé que te decía al principio que el patrimonio es una obligación que tiene la empresa o sea, si la empresa quiebra si la empresa quiebra esto es de los accionistas ya y bueno estas son otras reservas que son unas cuestiones contables bien engorrosas que yo no las manejo al al rey y al derecho y están los resultados acumulados esto es lo relevante aquí la empresa cada vez que tiene termina un año ellos reportan no sé utilidades por no sé cuántos miles de millones y hay un porcentaje que lo reparten viviendo y otro porcentaje que lo reinvierten en la empresa esas reinvuciones se inyectan acá y como contrapartida pues esto esto es contabilidad si aumenta el pasivo tiene que aumentar el activo también entonces cuando tú inyectas plata al patrimonio tienes que al otro lado también inyectarle algo o sea eso no es 139 en qué están están en la caja están en no sé pues nuevas fábricas están en ¿me cachai? sí, sí, sí 900 y tanto tienen que estar reflejados en los activos en algo ya en alguna forma ya eso así se interpreta el balance que es lo más general por eso se le llama balance general porque te dice muy rápidamente cómo está una empresa o cómo cómo funciona cómo cómo es su su estructura qué tan robusta es ya perfecto ahora generalmente todas las empresas cuando tú las ves por sí sola generalmente no puedes concluir nada es como que tú estés jugando tenis por ejemplo contra una muralla entonces estás jugando tenis y yo te veo de lejos y digo oye qué buena la Isa para jugar tenis o no es tan buena chuta no sé tendría que ponerla a jugar con alguien ¿no es cierto? ajá entonces cuando uno ve esto generalmente y esto es lo más difícil es compararla con alguien que haga lo mismo mmm o con otro gigante de Latinoamérica que tenga presencia en otros países ¿cachai? entonces con eso tú puedes decir oye pero mira esta empresa ¿sabes qué? ¿por qué tendrá más deuda que la otra? si hacen lo mismo y tienen los mismos activos ¿cachai? y ahí empiezas a sacar conclusiones y a decir oye parece que esta empresa está súper bien gestionada o no tan bien gestionada ¿cachai? sí después de esto seguidito de esto encuentras al tiro el estado de resultados en donde te dicen cómo le fue al negocio ajá primera línea las ventas sin ventas no hay nada ¿no es cierto? ajá entonces aquí te dice el tiro cuánto vendieron en los seis meses ¿cachai? del 2021 y te lo comparan al tiro con el mismo periodo pero del 2020 ajá entonces la CSU hacia simple vista tú decías el tiro le fue parece que bastante mejor que el año pasado a la misma fecha ¿cachai? vendieron 1040 y el año pasado 830 sí le ha ido mejor ahora cuando te vaya a la última línea ahí también tiene que ser consistente si no es consistente es porque algo acá entre medio ajá perfecto y ahí empezaba ya a esglosar esta línea la de los costos financieros es de las que más me fijo cuando veo esta cuestión tus ingresos operacionales tienen que ser capaces de poder pagar esto cuando una empresa tiene deuda o dentro del orden o la fila para pagarle a la gente la primera prioridad de pago de una empresa es a los acreedores a la primera persona que la ley te va a exigir pagarle a los acreedores los accionistas están al final al final entonces cuando tú ves las ganancias operacionales de una empresa tienes que fijarte que sea capaz de poder pagar los intereses de sus deudas porque si está muy olvidate como accionista de recibir algo y eso está pasando en la TAM ya bueno esto es como súper denso quizás no es tan fácil tampoco de asimilar no sé si han ido saliendo como algunas preguntas o algo porque están calladitos los chiquillos y las chiquillas están asimilados como un monólogo igual igual importante que esto va a quedar grabado yo por lo menos lo voy a revisar y voy a tomar mi apunte que he tomado apunte pero hay que volver a tomar no sé para que no se maneja como yo por ejemplo tengo que volver a verlo tengo que internal internalizarlo después practicar